Aquí, desde el Instituto Caro y Cuervo, les invitamos a inscribirse al curso Poesía de En los Límites, que es un curso que pretende explorar las opciones extremas de la poesía, las cosas más raras, más divergentes que pretenden explorar en esto, en los límites de la poesía. Como hemos tenido tantos interesados en este curso, hemos decidido aumentar un poquito el plazo de inscripción hasta el 29 de junio, para que todos vosotros podáis apuntaros a este curso en el que vamos, sobre todo, a leer a los autores más actuales que hacen cosas que juegan con los límites de la poesía y también, sobre todo, vamos a escribir, vamos a explorar, vamos a experimentar con estos límites que pueden ser, por ejemplo, los límites de la oralidad, los límites de la escritura, que llega a lo visual, a la poesía expandida, por ejemplo, con los medios digitales, también el lenguaje popular, el activismo, en fin, todo este tipo de derivaciones en estos momentos y que las vamos a estudiar y practicar en el taller al cual estéis invitados. Las fechas de este taller serán ocho semanas, empezando el 10 de agosto, serán los sábados por la mañana, de 9 a 12 de la mañana, y cada clase tendrá dos partes, una en la que discutiremos las lecturas y otra en la que nosotros mismos propondremos nuestros textos para que, con los compañeros, debatamos estas exploraciones que hacemos en la poesía. Para más información pueden visitar nuestra página web www.caricuervo.gov.co 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 www.caricuervo.gov.co